El movimiento juvenil martiano, más allá de propiciar el estudio de la vida y obra del apóstol, tiene el encargo también de incentivar el amor por los hombres y mujeres que dejaron su impronta en la historia patria. De ahí que por vez primera se realiza en Granma el Seminario de Pensamiento Celia Nuestra y de las Flores. El evento contó con la participación de niños, adolescentes y jóvenes de todo el territorio y tuvo la peculiaridad de desarrollarse a través del sistema de videoconferencia de la Dirección de Educación en Granma. La informatización de la sociedad también en función del aprendizaje y la historia permitió que el jurado desde el municipio de Medialuna, sitio donde nació la heroína de la sierra y el llano, evaluara más de medio centenar de obras. El seminario con carácter nacional tendrá por sede a Granma el venidero año y se prevé sesiones del 7 al 9 de mayo en homenaje al centenario del natalicio de Celia Sánchez Manduley. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.